¿Alguna vez tú has hecho algún sushi? El día de hoy y este video va a tratar de que yo y ella vamos a competir para ver quién puede ganar y quién hace el mejor sushi casero. Así que si tú quieres saber quién gana en este video y quieres hacer el mejor sushi, quédate porque se va a poner muy perro y sé que se van a divertir. ¡Vámonos! Pues bienvenidos a un nuevo video de Somos Gary Karim. Como el Gary ya les comentó, vamos a hacer una competencia para ver quién hace el mejor sushi, el más sabroso, monchoso y delicioso sushi casero. Típico de Sinaloa. Vamos a tratar de que salga así. Típico de Sinaloa, que se ponga perro y que se vea bonito. Vamos a ver quién lo hace mejor. Muchos de ustedes ya saben y por los que no sepan, nosotros ya trabajamos en sushi y de hecho nos conocemos en un sushi, yo y el Gary. Si no saben la historia, amor, donde nos conocimos yo y ella, pues el primer video de este canal, pues se van a dar cuenta cómo nos conocimos en un sushi. Nosotros dos trabajamos en un sushi, éramos meseros, pero a veces nos metíamos en las cocinas. Alternando. Así es, y nos metíamos a hacer sushi y éramos curiosos y ahí fuimos aprendiendo a hacer sushi, así que tenemos bastante tiempo que no hacemos uno, el día de hoy lo vamos a volver a hacer y vamos a ver a quién le sale mejor un sushi. Mi tío va a ser el juez. Yo le voy a decir, tienen que hacer las cosas bien. Bien, mi tío va a ser el catador bien, justo. Si yo pierdo, pierdo, no pasa nada. Porque quiero que ustedes vean, quieren mejor cocinando. Pues entonces nos vamos a teletransportar a la cocina. La neta, qué bonito aire, chequen, 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 chequen. Usted no está viendo esto, pero miren esto. Vean el cielo cómo está, se me hace que está bien bonito. ¿Sí o no? Me veo bonito en el cielo. Aquí uno para la cocina, amor, aquí uno para la cocina. Vámonos entonces para la cocina, para que esto comience ya. Amigos, pues ya nos encontramos aquí en la cocina y como pueden ver aquí en la mesa, lo que tenemos, los ingredientes que vamos a utilizar para poder hacer estos grandes sushi. Yo siento que te abogan ahí, no sé por qué siento que te abogan. La verdad es que sí. Yo la verdad sí estoy nerviosa, pero pues a ver qué, a ver qué. ¿Por qué estás nerviosa? No sé, porque imagínate que me pegué el día de allá con el mundo. Mira, por aquí tenemos lo que viene siendo, ¿cómo se le llama esto? Este se le llama tempura. Es para empanizar los sushi, de aquí igual también esto pueden empanizar. Tenemos arroz, pepino, camarón, pollo, fia delfia, res, más arroz. Y acá está cocino también. Cocino, alga. Tenemos muchas cosas ahí, porque aquí vamos a cocinar algo rico y vamos a ver a quién es el mejor. Detrás de acá van a estar los jueces y ya al final vamos a ver los jueces, a ver quién es el mejor sushi, vamos a ver qué escoge. Y pues nada, quiero meter esto para comenzar. Sí. Les quería aclarar que este también es arroz, fia, pia. ¿Es arroz morado? Pero es morado. Es arroz morado ahí. No, no, no. Es para así ese. Entonces, ¿quién lo dice tú o lo dice yo? Yo aquí dice tú. Ajá. Lo dice yo. No. Lo dice yo. Lo dice yo. Pero va a ser con algo el tuyo. Es que va a ser con algo, sin algo. Es que dicen que cuando lo haces con, con, sin algo es más difícil. Es más difícil. Es más difícil. Pero está mejor para que se hagan un mejor reto. Bueno, yo lo voy a hacer con algo. Porque la verdad. No tienes que ser tan barato. Es que no me acuerdo de cómo haces un sushi. Es que yo siento lo de. Vamos a ver. Venga, lo agarras. Vamos a comenzar. Lo voy a hacer con algo, gente. Aquí estoy agarrando el arroyo. Aquí estoy agarrando el sushi. Ahora sí. Voy a hacer yo el sushi. Ahí está lento. Solo falta pollo. Ahí solo falta pollo. Pollo. Ahí hay pollo. Solo falta pollo. Bueno. Estoy haciendo mi bola de arroz. Porque para empezar a hacer un sushi. No lo que aprendí. Porque yo lo que aprendí. Una bola de arroz. Después lo vamos a hacer con alga. Yo lo voy a hacer con alga. Ahora el alga. Y vámonos. Va. Va. Vámonos a la bestia. Y ya. Esparcirlo. No, lo tenemos que esparcir por toda el alga. No tienes que dejar ningún bordecito de alga. Tienes que expandirlo por todo. Por toda el alga. No son muy expertos en esto. Así que no digan que hay agar y no se va a hacer sushi. Porque somos principiantes. No creen que somos muy buenos. No creen que hay su trabajo en el ranch. No, vamos a hablar algo así. Bueno. Vamos a poner un poquito más arroz. Para llenar las partes vacías. ¿Estás nervioso? Yo sí lo tomo ganado. No, pues. Ahorita vamos a ver. O tengo tan mala suerte que voy a perder. Bueno, ahí está. Ya tengo mi cama de arroz. Ahora sí. ¿Quieres hacer tu cama? Sí, voy a poner mi cama de arroz. Ahí está mi cama ya. No han ganado de acostarme. Amigos, mi cama de arroz ya está hecha. Vamos a ver que la que yo me decida. ¿Qué es? Yo ya tengo listo para hacer mis sushi. Bueno, vamos a ponerle a este adverbio. Y los ingredientes. Amigos, pues lo que ya tenemos listo son las camas de arroz. Ahora hay que meterle la proteína. Yo voy a hacer primero el mío. Ustedes van a ver. Luego primero le voy a echar. Y la delfia. Y la delfia. Lo vamos a expandir aquí a este lado. Agarramos un poquito el delfia. Y va, y va, y va, y va, y va. Oye, pues todavía me acuerdo. Yo, mira, todavía me acuerdo. Les quería contar algo. Yo antes, no sé si ya les conté, pero fue como un trabajo temporal. No, no dure mucho tiempo. Le vamos a echar camarón. Camarón lo estoy echando. No duré mucho tiempo trabajando. Yo trabajé también en un sushi haciendo, estando en barra. Así se le dice cuando son sucheros, están en barra. Pero yo era empanizadora. Y también sí me enseñaron también a hacer rollos y eso. Pero no me enfoqué más en eso. Yo era más empanizadora. Así que pues, por eso también me pongo en el resto. Porque hay cosas que a uno se les olvida. Y pues, ni modo. O sea, pues a ver ahorita qué, a ver qué. Pero él le está echando camarón. Res. Res. Filadelfia. Filadelfia ya le echó. Que eso es lo principal. La filadelfia y... Es lo que hay que dar cuenta que siempre... Yo creo que ayer tengo mi rollo listo. Ahora sigue lo más difícil de este video, para mí. Cerrar el rollo es cerrarlo. Y aplastarlo es lo más complicado. Sí, la verdad, sí. Es lo más difícil, la verdad, para un... Para un suchero. Pero pues eso nada más es técnica. Técnica, técnica. Yo me acuerdo claritamente que me decían... Ay, Dios mío, qué tiempos. Y le va a probar. Dando el sushi, tali. ¿Qué va? Le va. Le tiene que dar sin miedo, sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Aquí cerrarle bien, porque dirá. Se le va a salir el... Por aquí puede dar el pollo, pues. Ya bien, puede pasar esto lo que me acaba de pasar a mí. Pero para eso... Para eso le vamos a apretar más chingos. Bueno, sin miedo, tú más es sin miedo. Si tienes miedo que te va a desbaratar, tal, man. Sin miedo al éxito, papá. Que sepan, hermano. Bueno, ahí está. El de la Karim me va a ser más difícil. Porque lo quiero sin alga. ¿A poco va a ser más difícil sin alga? Sin alga es más difícil que con alga. Dicen que es más difícil... Dicen que es más difícil sin alga. Pero yo me acuerdo... Ahorita sabe en Twitter que me puse a hacer la cama de arroz. Me acuerde perfectamente lo que me enseñaron en ese sushi que yo les digo. Por cierto, sí, también las personas que trabajaron por mí en ese sushi, saluditos. Entonces, pues nada. Ahorita ve como le toca... Le toca hacerle que haga reforma. Que haga reforma, que haga reforma. Que no quede ningún borde. Porque si queda algún borde, en el momento de empanizar el sushi... Pues a ver, mejor pues. Oye, tienes que... La maña, pues la maña de la mano. Tienes que hacer que quede bien. Que quede bonito el sushi. Y la medida bien. Mira, chécatela. Ahí va el rollo, ya. Ahí va el rollo, ya. Y así... Yo creo que si es ropa, así lo vamos a tocar. Lo bueno es que es con alga, este. Te lo vamos a hacer un beso. Yo voy a partir, ahora. Agarrando el forma. Pero, pues ahí vamos agarrando el rollo. Ya le dije a la gente aquí en el video, yo que no somos expertos. Pero con que se haga el sushi. Pues ya tengo listo mi rollo. Aquí está el rollo, así me salió. Me salió siendo que una medida buena para poder partirlo ahorita. Y pues yo creo que si es tú, antes yo voy a meterlo al aceite. Hazlo tú, es tuyo. Ah, si quieres pongo de un lado para que no me vaya... Bueno, el mío lo voy a poner acá, pero ya tengo mi rollo listo. Y cariño. Esto lo pongo yo, ahí está. Está así de cariño, pero vamos a ver ahí, a ver cómo lo hace. Primero agarré una palita porque yo siento que está muy pegajoso el de este. Lo voy a... Lo voy a despegar, pues. Ahora, nos vamos a la cara. Ahí van comentando ustedes, pero machín comentaron esto y yo quiero ver. Para este momento, en este minuto, que usted me ha incluido quién es su ganador. No hagan trampas, no adelanten en el video, Tofijo. Sí, por favor, porque para hacer trampas, no. Bien, ¿qué vamos a ganando? Por tu punto de vista, ¿qué vamos a ganando en estos momentos? Voy a empezar con Filadelfia. ¿A qué me va a empezar con su base? ¿Qué dice la base? Filadelfia. No, o sea, con mi base ya la tengo. Esa es lo que es. Filadelfia. Fíjense cómo lo puedo hacer yo. Lo va a hacer como típico mar y tierra que varios nos conocen, que lleva camarón y res porque a mí me gusta, pero le voy a añadir poquito tocino porque también me gusta el tocino. Así que vamos a ponerle una cantidad de camarones. Casi no. Sí me gusta, pero me gusta más así. Espero me hayan entendido. Lo vas a poner lo mismo que a mí, que yo. Pero espérate, ¿qué le pusiste tú? Yo le puse Filadelfia, en realidad así como no. Ah, no. Yo le puse pepino, ¿no? No, yo no le voy a poner pepino, a mí tampoco no me gusta. Hay gente que sí le gusta el pepino. A mí no me gusta. Le voy a poner. No, hay gente que le gusta. Le voy a poner también. Hay gente que le gusta el arroz copopote. Le voy a poner también poquito tocino. Vamos para allá. Ahí me quita de tu cocina. Claro. Yo no le puse tocino, güey. Claro, claro. Ahí me va dando la cariña y yo no le puse tocino. Pero hay gente que no le gusta el tocino. Hay gente que sí le gusta el tocino. La verdad está aquí en sus gustos. Tú sabes que el tocino da más que... El tocino da más que... Y es que el tocino con el camarón es un gran complemento. Ahora voy a pasar a cerrar. A cerrarlo. ¡Me rayas! Vamos a ver cómo lo cerramos. Le chequen ahí en su casita cómo está sonando. Ahí va, ahí va. Vamos a ver cómo le sale esta cerradita. ¡De roida, mira, mira! ¿Qué traes? Nada, nada, mentira. Ahí va, la cariño. Vamos a ver cómo... Es más difícil sin algas. Ahí va. Ahí va, ahí va, la cariño. Ahí va, ahí va, la cariño. ¿Cómo te sientes ahí? Me siento como cuando trabajaba en el sushi. ¿Sientes así como que si trabajas para adaptar el rollo? No. ¿Sí? No. Yo sentía así como que el rollo se me iba a abrir todo. Lo fue así. Sí, porque yo sentí que... Lo único que les voy a decir... Les voy a decir algo. Una cosa que a mí nunca se me olvidó cuando yo trabajé en el sushi. Cuando conocí al Gary en el anterior. Nunca dejen un rollo sin tapar. O sea, porque... No hay un hoyo, no hay un hoyo. Ajá, porque le entra el aceite. Y si tienen hoyo, ponen un parche. Son ahí de arroz para que vayan el parche. O sea, si tienen hoyo, le ponen un parche de arroz y hicieranlo para que no le entre mucho aceite. Por eso se le ponen. Bueno, pero eso de la Gary me va a ir. A lo mejor te saldrá un poco más. Y que sea más grueso y un poco más errado. Yo soy... No sé si yo traje un Masterchef. Eh... Vale, le he ido al primer lugar ahí. Eh... Masterchef. Y se hace huevo con jamón en la casa. Eh... Huevo con jamón. Y se hace huevo con jamón en la casa. y pues ahí tiene a la carisma de su rollo ya recién salido de calientito de verdad no sé si la carima chica le salió así y ahorita que le hace poner un topping que va a ser le voy a poner un topping de lleva una salsa que pues aquí preparan lleva sriracha y mayonesa y también le voy a poner un camarón tocino y por encima por encima sí pero todo eso lo voy a gente si parece que sabemos el mío se lo voy a hornear yo gente pues este es mi sushi, el de la Karim ya lo vieron un poco este sushi lo que es diferente al de la Karim, al mío es que yo lo voy a hornear el de Karim no es horneado, el mío sí es horneado voy a echar un topping y le voy a echar serrano, tocino y camarón para que quede algo bien y con sriracha el de la Karim fue un gratinado, el mío va a ser horneado entonces lo que vamos a hacer es ponerle el topping que va a ser lo que va a llevar porque este lo voy a poner el nombre yo este para mí se va a llamar el picocito hot así se lo voy a poner un poquito de rano y pues también tocino yo creo que yo gané usted que opina claro, si ahorita la catadora que usted va a saber quién ahorita va a decir quién va a ser el ganador vamos a meterlo al horno y vamos a ver cómo es ahorita sigan viendo y va para el horno este que chille amigos pues ya estamos aquí ya los rollos ya están hechos y miren nada más este es el mío y este es el Karim y aquí está mi abuela que va a ser parte ella lo va a probar y ella va a decir cuál es el rollo más bueno obviamente ella es justo y va a decir lo que es no, porque si me abuela no creen que va a decir que hay el lugar que no ya que lea las cosas yo le hice con nada que la Karim me enseñara que usted gara los procedimientos el mío es horneado aquí está y a mi abuela ya le agarró un rollo mío vamos a ver lo voy a probar yo lo pruebo porque yo es la catadora de sushi si, tu ves sushi de soya y de todo este es un ramiquín con cebollín y chito y soya esto me encanta va a probar el mío a ver qué tal me encanta y así yo lo pruebo rústicamente vamos a ver ese mío ese mío que probó mi abuela vamos a ver que es el de la Karim ahorita que es el que hoy que le pareció de ese mmmmm mmmm es esto mmmmm mmmmm muy rico es bueno está bueno mío es más que esperanza o sea sin gastas de agua es de Karim es de Karim es de Karim ese mío es el medio para que sepa bueno es de Karim es de Karim es de Karim mmmmm yo sé que es de Karim yo sé que también está bueno es de Karim yo sé que es de Karim ya me quité el sabor de este no le voy a poner si están entonjándose en su casa pídense un sushi pídense un sushi pídense para que vean bien pones el paso al video y compras un sushi y ya siguen viendo el video ya le puse pausa yo probarse la carima mi abuela con su cara vamos a ver que pasó yo la miro más convencida tu abuela con elante de la carima porque ya entonces quien ganó Karime ganó Karime ganó y se llama el rinco el mío no sé por qué yo quiero probar el algarito y a mí no me gusta el algarito yo quiero probar tú también que tu abuelo lo pruebe que tu abuelo lo pruebe está pegando es que se pega es que el de la carime tiene queso se siente rico se siente rico es que cuando a ver a ver a ver un salado de un pedazo no te lo mmm está bueno esto ayúmen con la cámara que es para brincar para allá está bien rico también el delgar y de lo juro es que lo hicimos rico pero si mi abuela dice que ganó Karime que ganó y que no está bien es que yo mire a esta abuela cuando hice la segunda que yo hicieron dije ya no 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 la verdad los dos están muy ricos porque Karime mete un sabor muy especial con el queso gratinado con el queso o puede ser el alga que yo le eche el alga y la crema no ha hecho alga pero el alga no está tan fuerte el tocino con el gratinado le da un sabor muy rico bueno pues así fue el resultado final entonces con los sushis espero que en casa se le haya antojado la gente que no sabe pues hace tiempo trabajamos en un sushi como le dijimos era un proyecto era un restaurante de sushi porque ahí todos los días comimos sushi así es pero si mi abuela le dice que Karime es la que ganó o que Karime vamos a decir ese pinche ruido me emociona porque pues le gustó que bueno que le gustó pero a mí también se me hizo muy bueno el delgari también no 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 lo que yo no es la que no más si desde el semana mío dígame nada no si está bien entonces un aplauso para la Karime un aplauso para la Karime la ganana del sushi y después Karime y tu tío no lo vas a probar o que? mi tío tengo que ir a probar ahí está el chef ahí se los vamos a dejar ustedes ustedes ahí comien también y pues nos divertimos en este video síganos viendo ahorita vamos a seguir grabando y por mientras vamos a disfrutar nuestro gran sushi de este día así que muchas gracias por ver aquí andamos ahorita le grabamos pues entonces hasta aquí concluye el video del día de hoy la verdad que se estuvieron muy ricos los sushi sinceramente y en mi opinión y en mi perspectiva y en tu punto de vista en mi punto de vista así es la verdad sinceramente que todo estaba muy bueno tanto los ingredientes como todo en tu paladar en tu paladar sí la verdad en tu paladar pues los gratinados todo se los juro todo la verdad ustedes no vieron muchos sushi que ustedes digan ay que los plebes no mostraron muchos sushi nada más mostraron de ellos porque pues a eso nos basamos este día este video nos basamos de mostrar el sushi que ella hizo y el sushi que nosotros hacemos ustedes pueden decir ay que mentira que ellos hicieron esos sushi o si seguro que usted lo hiciera pero si amigo porque porque le vuelvo a repetir nosotros ya anteriormente debemos tener un negocio bueno nosotros no era negocio era de mi familia y nosotros trabajamos en ese restaurante que era un sushi familiar y como yo duré mucho tiempo trabajando ahí como 3-4 años pues yo aprendí pues obviamente por eso hasta ahorita se lo quise mostrar haciendo un video de esto que yo contraté sí pues como les iba a decir también de que a lo mejor muchos van a pensar como dice el garen que nosotros no lo hicimos pero pues también hicimos el esfuerzo obviamente que a lo mejor no fue como dicen ustedes la gran cosa pero además que iba a ser una competencia no iba a ser como que master chef no fue nada de eso hacer otro tipo de video donde yo concurse contra ella por ejemplo yo le puedo retar a ella a jugar fútbol ella me puede retar a mí a no sé a pintar a alguien o yo le puedo retar a ella a jugar un deporte así pues hacer muchas cosas juntos a ver quién es mejor pero obviamente mejor en forma de que en buen rollo pues no de que ay yo quiero competir contra ella porque es mi esposa y yo quiero ganar no como dice mi familia dijo que ella ganó o yo empate está bien con que nos haya salido rico el sushi y nos fascinó bastante sí y pues ustedes también más que nada también vean que estamos conviviendo o sea sacar también otro tipo de contenido porque ya ya hemos estado grabando también bromas ya me la debe ella yo no sé si arranco con la broma yo no voy a parar yo porque ya estoy harto ah bueno está bien pues así que nos toca despedirnos porque ahorita nos vamos a meter aquí en una alberca bañarnos un ratito pasar la tarde bueno pues ya es nochecita como pueden ver ya es noche pero es temprano así que vamos a disfrutar este día bien con familia con vivir y todo y hasta aquí vamos a dejar el video espero les haya gustado suscríbanse dejen su like comenten su parte favorita comenten si se antojaron bastante y pues nada yo sé que sí yo sé que sí sin decir nada más me despido soy su compa el Gary yo soy la Karime y nos vemos en un próximo video y ya saben que nosotros somos Gary Karim vámonos nos bendiga bye